... Bueno, bienvenidos al curso. Vamos a comenzar un curso de Historia de la Economía Mundial. Yo me presento, soy Juan Lázara. Ustedes van a tener un panorama de la historia económica y nos vamos a remontar a los inicios de la economía, es decir, cuando el ser humano por primera vez logra un excedente, que eso va a ser en el neolítico. Entonces nos vamos a remontar a la prehistoria para llegar hasta la actualidad. Vean que es un recorrido muy extenso, pero vamos a hacer lo posible para que a ustedes les sirva. Va a ser una asignatura Historia de la Economía que les va a brindar un panorama cultural, además de económico, porque ustedes saben que la economía es una ciencia que tiene que ver con las humanísticas también, no es solo una ciencia que tiene que ver con la matemática y con las ciencias vinculadas a lo preciso, también con la cultura. En cada momento de la historia de la humanidad hay un sistema económico que está generado por un sistema cultural. Si fuéramos marxistas diríamos que al revés, que hay una infraestructura económica que genera una superestructura cultural. Esto depende de los sistemas económicos, diría Marx, ¿no? Infraestructura, superestructura. Estructura, superestructura. Nosotros seguimos más una tesis culturalista, que consideramos que determinados estadios de la cultura generan los sistemas económicos. Y vamos a ver las distintas controversias que suele haber. Pero es interesante remontarnos a los orígenes de la economía, cuando empieza también el trueque, cuando hay un excedente. Entonces, ¿qué hago con ese excedente? ¿O lo guardo o lo intercambio con otros pueblos que tienen excedentes de otro tipo de producto? ¿No? Empieza la economía de trueque. Y después, cuando aparece un tercero que tiene un tercer producto y un cuarto producto, ahí la cosa se complica y entonces a alguien se le ocurrió utilizar un objeto de cierto valor para darle un valor simbólico en cantidad de animales, en cantidad de quintales de trigo. Y ahí aparece el dinero. ¿No? Y luego de aparecer el dinero, va a aparecer el dinero acuñado, con el cuño de un rey o de un emperador que va a garantizar su valor. ¿No? Bueno, vamos a hacer todo ese recorrido clase a clase. Ustedes van a contar con material. Fundamentalmente nos vamos a manejar con el libro de Cameron, que hay muchas copias en la biblioteca. Todas las clases están grabadas y editadas. Yo al final de cada clase pongo un cuestionario, un cuestionario que ustedes pueden responder y se preparan para el parcial. Recuerdo que el año pasado había un alumno brillante que se llama Acevedo, contestó absolutamente todos los cuestionarios. Tomó ese trabajo y terminó obviamente en forma brillante. Diez en todo. Pero hay que tomarse ese trabajo porque la asignatura es larga, tiene su complejidad. No digo que es imposible de aprobar, pero es difícil. Porque ustedes, yo creo que ustedes que estudian materias vinculadas a la ciencia económica, pagan acá una cuota en la UADE para aprender. ¿No? No para aprobar. Pagan para aprender. Y la aprobación viene por añadidura. Entonces, una asignatura exigente a ustedes les hace bien, porque en un cuatrimestre van a llevarse un panorama mundial de la historia económica. Bueno, como les dije, bueno, yo me presento, soy Juan Antonio Lázara. Me interesa la economía vinculada a la cultura. Eso es lo que yo he tratado de hacer a lo largo del tiempo. Suelo aparecer en Canal E, que es el canal económico de Editorial Perfil, que justamente mañana a la mañana, si alguno tiene tiempo, está invitado. Vamos a hacer el primer aniversario en el Malva. Se va a presentar, vamos a conmemorar el primer aniversario del canal económico de Editorial Perfil en el Malva, con la participación de Melconian y de otros economistas, algunos afines al gobierno, otros no. Obviamente fuera de horario de clase, el que quiera va a estar invitado. Pero lo que les quiero decir, que yo les voy a dar una cosmovisión un poco más amplia que lo que es estrictamente vinculado a las carreras que ustedes tienen. Es decir, si estudian marketing, si estudian contador, si estudian economía. Nosotros vamos a tratar de vincular la economía a la historia y también a la cultura. Bueno, esta asignatura la tenemos que tomar desde tres puntos de vista. Me parece muy útil para ustedes desarrollar el pensamiento crítico, pero vamos a también hacer, no es una materia que tenga que ver con la teoría económica, pero como la historia está íntimamente vinculada a las distintas cosmovisiones que hay de la economía a lo largo del tiempo, vamos a tener que mencionar las teorías económicas que se van sucediendo a lo largo de la historia. Y algunas cuestiones teóricas conviene que empecemos a tomar en cuenta. Por ejemplo, ¿qué estudia la economía? Hay distintas definiciones sobre cuál es el objeto de estudio de la economía. Hay libros enteros sobre esta cuestión. Yo les puse una síntesis muy simple, a manera de introducción, de algunas definiciones que fui encontrando, desde las más simples a las más complejas. Ciencia que enseña a adquirir riqueza, ¿no? La riqueza depende también de la voluntad humana y tiene que ver con el pensamiento moderno, porque durante siglos, digamos desde la antigüedad hasta diría que incluida la alta edad media, se pensaba que la riqueza era sinónimo de fortuna. ¿Y cuál es la diferencia entre riqueza y fortuna? Bueno, la fortuna depende de la arbitrariedad del destino, de la fatalidad. El pensamiento antiguo y medieval consideraba que en muchas ilustraciones de libros medievales van a encontrar la que se llama la rueda de la fortuna, ¿no? La rueda de la fortuna en donde hablamos de la naturaleza caprichosa que tiene la fortuna. Podemos ser ricos, podemos ser pobres, pero eso depende del fatum, de la fatalidad, no de nuestra voluntad. Entonces durante mucho tiempo la fortuna dependió de, no dependió de nuestra voluntad, sino del destino, ¿eh? De la fatalidad. Por eso ustedes van a encontrar en antiguos textos que hacen referencia a la fortuna, como les decía, la rota fortunae, que en la filosofía antigua y medieval es esta rueda movida por una diosa antigua que se llamaba justamente fortuna, que movía esta rueda en donde de repente había gente que ascendía, que crecía, que le iba bien, que lograba fortuna y gente que caía en la desgracia. Entonces en algún momento podemos ser afortunados y en algún momento podemos ser desgraciados según la visión antigua y medieval, ¿no? Entonces la diosa romana fortuna cuya mano hace girar al azar la rueda de la fortuna cambiando las posiciones, algunos lograrán ganancias, ganancias que son inesperadas, que no dependen de la voluntad humana ni del trabajo y otros que sufren grandes desgracias. Entonces, en síntesis, esta como visión negativa de la riqueza que predominó durante siglos incluso en el cristianismo, nos habla de recordar la fugacidad de las cosas mundanas de la riqueza, ¿no? Hay mucha iconografía medieval donde nos hablan, vemos a los ricos en situaciones dramáticas, ¿no? Donde la muerte vence a la riqueza, ¿no? En cambio, cuando nosotros leemos la definición de Adam Smith, simplificando, en su libro de investigación acerca de la naturaleza y las causas de la riqueza, de fin del siglo XVIII, es decir, cuando empezaba lo que se ha dado a llamar la primera revolución industrial, que empieza en Gran Bretaña, más puntualmente en Inglaterra, encontramos que la riqueza está definida en otros términos, muy distinto a la arbitrariedad de la fortuna. La riqueza no proviene de la acumulación de metales como se pensaba en esa época, que los países, especialmente luego del descubrimiento de América, se buscaba acumular metálico, oro, plata, ¿no? Economías cerradas, que lo que se buscaba era evitar que el dinero saliera, que el oro saliera, el mercantilismo, que lo vamos a estudiar también, vamos a dedicar una o dos clases al mercantilismo. Tampoco estaba del todo de acuerdo con la fisiocracia, que es un movimiento de pensamiento económico también de segunda mitad del siglo XVIII, que señalaba que la riqueza estaba en la agricultura, en desarrollar una agricultura de buena productividad. Nosotros tuvimos fisiócratas aquí en el Río de la Plata, Manuel Belgrano también en algún momento se sintió atraído por la ciudad de la fisiocracia. Vieron que Manuel Belgrano, lo recordamos como general, pero él tuvo un rol como economista, fue muy importante como economista y trabajó en una entidad colonial que era muy importante, es más, en una familia también de comerciantes. Pero estaba enamorado también de este concepto de que en el campo podría obtenerse las riquezas de las naciones. Pero Adam Smith dice que no, que la riqueza en realidad proviene de una división del trabajo, que proviene de buscar el beneficio individual, esa búsqueda del beneficio individual genera como consecuencia la mayor riqueza social. Ustedes habrán escuchado hablar metafóricamente de la mano invisible, yo persigo mi beneficio individual y en forma indirecta se va a lograr también el crecimiento económico de una sociedad. De manera tal que la economía no es un juego de suma cero, sino que se puede dar el crecimiento. Recuerden, no sé si ustedes oyeron hablar, el ejemplo de Adam Smith de la fábrica de alfileres, que si un operario, una sola persona se pone a fabricar alfileres, tardaría muchísimo tiempo en fabricar una determinada cantidad de alfileres. Y él analiza cómo se organiza una empresa de alfileres con la división del trabajo, uno hace una determinada actividad, corta el alambre, otro le pone la cabeza y así la productividad. Él pone el ejemplo en concreto de 10 obreros que desarrollan 18 tareas distintas, investiga y logra hacer 48.000 alfileres por día, dividido 10 obreros da 4.800 alfileres por día, cosa que un artesano individualmente lograría hacer solo 20. Entonces fíjense cómo aumenta la productividad con esta división racional del trabajo. Entonces, ahí tenemos otra visión de la economía que depende de la voluntad humana, de la organización, de la empresa, que depende de la búsqueda de un beneficio. Pero ya no estamos sujetos a la arbitrariedad de la diosa fortuna. Todavía hay gente que cree que hay gente rica y gente pobre por la cuestión de la arbitrariedad de la suerte, ¿no? Todavía existen personas así, alimentadas por ese resentimiento que tal o cual tiene dinero porque tuvo suerte. Muchas veces envidiamos a los ricos, especialmente en nuestra cultura, y tantas décadas alimentando ese odio al capitalismo que hubo en Argentina en el último cuarto de siglo, ¿no? Como la cultura de la envidia. Entonces, ¿a qué le fue bien? Porque robó, porque hizo algo, ¿no? Porque tuvo una idea, organizó una empresa, ¿no? Y logró el éxito económico en función de su esfuerzo. Bueno, entonces, analicemos a Alfred Marshall, que también es interesante. Fue un teórico y un profesor que tuvo gran influencia, especialmente en lo que se ha dado en llamar la segunda revolución industrial, entre fin del siglo XIX y principio del siglo XX. Alfred Marshall refiere que la economía es el estudio de los asuntos comunes de la vida, de los asuntos ordinarios de la vida. Hay otras disciplinas, tal vez la historia, ¿no? La religión que estudia las cosas importantes. Pero él decía la economía, los asuntos ordinarios de nuestra vida. ¿Cómo organizamos nuestra vida cotidiana? ¿No? Después podemos encontrar otras definiciones más complejas, como la ciencia de la elección, que estudia cómo los recursos son empleados para satisfacer nuestras necesidades, cómo aprovechamos los recursos que son escasos, para satisfacer nuestros deseos. Hay quienes hablan de la organización de los recursos, que siempre son escasos, para atender nuestras necesidades. Y así vamos a encontrar distintas interpretaciones. Hay un libro de John Kenneth Galbraith, en teoría del valor y teoría de la distribución, donde define a la economía como la ciencia que estudia cómo se determinan los precios, los precios de los bienes, de los servicios, y cómo, no sólo cómo se arman los precios, sino cómo se distribuyen los beneficios. Ahí ya tenemos una visión que va a tomar en cuenta otro factor, la distribución del ingreso. Bueno, y así podríamos llegar hasta autores como el profesor Roberto Cortés Conde, que es un argentino, también que hay un texto que ustedes tienen en biblioteca, Historia Económica Mundial, donde él define que los hombres tienen diferentes habilidades, diferentes inteligencias, diferentes virtudes, y que por ello intercambian aquellos productos que saben hacer mejor con otros que saben hacer mejor otros productos. Y eso lo podemos extender a las naciones. Definición de Roberto Cortés Conde del 2003. Otra definición del mismo autor, estudia cómo evolucionaron las formas que tuvieron esos intercambios. Ahí nos acercamos más a nuestro tema, Historia de la Economía. Cómo fueron evolucionando los intercambios, el comercio, a lo largo del tiempo. Y ahí nos acercamos más a nuestra materia, que vamos a ir desglosando, vamos a partir de la prehistoria, vamos a ver avanzar en la antigüedad rápidamente, hasta llegar a la Edad Media, Renacimiento, y ahí vamos a ir un poco más despacio, por qué empieza a aparecer la ciencia económica propiamente dicha. Pero a mí me parece importante para ustedes que nos enfoquemos desde el comienzo de la humanidad. Le vamos a dedicar algunas pocas clases a ver la evolución antes de que aparezca la economía como disciplina científica. Que eso más aparece con la revolución industrial. Fin del siglo XVIII, siglo XIX y por supuesto siglo XX. Bueno, nosotros nos vamos a manejar, nuestro mundo es muy complejo, tenemos economías subdesarrolladas, agrarias, tenemos economías industriales y tenemos economías postindustriales. Vamos a tratar de indagar en estas cuestiones, también en esta primera clase, para definir también la diversidad de sistemas económicos que conviven en nuestra época. Si tenemos que elegir un libro, para que ustedes tengan un acceso fácil, el manual de Historia Económica Mundial, de Neil y Cameron, que ustedes tienen en biblioteca. ¡Suscríbete al canal!